¡Suscríbete al canal! 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 lo que tienes, en fin, la verdad que me parecieron geniales, muy mucho mejor de lo que esperaba, esa creo que es una de las mejores formas que puedo describirlo, porque no esperaba tanto de estos exóticos, pero la verdad que sí que merecen mucho la pena, o sea, sobre todo si eres escopetero, y bueno, creo que hay muchos escopeteros viendo el vídeo, ¿no? hay mucha gente que utiliza escopeta en crisol, así que definitivamente me han gustado, mucho más de lo que esperaba, estoy contento con ellos, así que decidme vosotros qué opináis sobre ellos abajo en los comentarios, pero ahora vamos a pasar brevemente a cómo se obtienen, por si no lo sabéis, y a las recomendaciones que podéis utilizar, para empezar lo primero que tenéis que hacer es ir y buscar un sector perdido de leyenda o maestro, ¿vale? en este caso tenemos el tanque de vacío, hoy, ¿vale? probablemente de hecho cambie en brevas, ¿vale? porque estoy a punto de llegar a la hora del reset, pero bueno, tenéis que buscar uno de leyenda o maestro, que recompense como veis abajo en la descripción de recompensas, armadura de brazos excepcional, ¿vale? que es la que nos interesa si queréis estos exóticos, y lógicamente con el titán, ¿vale? y completarlos solo para que tengáis la oportunidad de que os recompensen con ello, ¿vale? suerte para que os toque pronto el build que he utilizado con todas las clases para farmear sectores durante esta temporada, bueno, la primera semana, ni siquiera ha pasado la primera semana, pero lo que estoy utilizando y la verdad me va genial, son carabina séptimo serafín, bueno, cualquier automático, la verdad, no es que le saque más partido a este que a otros, pero la verdad es que es muy preciso y tiene muy buen alcance, así que es recomendado también, ¿vale? un automático básicamente para el antibarrera ¿vale? luego por otra parte, adivinación de Tucum, me está pareciendo genial, ¿vale? para todos los sectores, ¿vale? porque incluye el modificador de sobrecarga, y esos te los encuentras en prácticamente todas partes, así que tanto por el modificador como por su ventaja excepcional, y si tienes el catalizador mejor, pues me parece muy buen exótico, porque te permite despejar a los chiquitines y también causar muy buen daño a poderosos incluso al jefe a larga distancia también, finalmente esto no lo he estado utilizando, dejad que me pase la guillotina, no es que sea precisamente especial, distinta al resto ¿vale? pero guillotina, ¿vale? me fue bastante bien para ocuparme de ciertos enemigos, como veréis de fondo en pantalla, la verdad que se me hizo muy fácil completar los sectores perdidos leyenda y maestro con este build en particular, o sea cualquiera de ellos, ¿vale? este en particular, se podía completar algo más fácil, ¿vale? en este run del titán era de los primeros, de hecho fue el primero tuve la suerte que me lo dieran en el primero, luego con el hechicero me farmeé los otros guantes, que la verdad no son tan buenos, ¿vale? no sé si haré guía de los guantes de hechicero, pobrecillos pero sí, me fue genial, ¿vale? y con el hechicero de hecho lo logré como en 3 minutos, un minuto menos y sí, se pueden hacer muy rápido y muy bien los sectores con el build que os he mencionado antes, lógicamente prestando la atención a los modificadores que tenéis que equipar ya sean sobrecarga, antibarrera o imparable, ¿vale? pero sí, al margen de eso, mucha suerte para que os toquen los exóticos, porque como os digo merecen mucho la pena en PvP en particular, sobre todo si sois de los que van con escopeta dicho eso, esa es la review esa es la guía de cómo conseguirlo y ahí habéis tenido de vuelta, no hay planes auxiliares espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.